Tatuajes y el sello Ortega Tatuajes y el sello Ortega, así está hoy Benito, el hijo adolescente de Iván Noble y Julieta Ortega. El hijo de la actriz y el cantante es todo un hombre ya Julieta Ortega e Iván Noble se conocieron en el 2001 y fue tal el enamoramiento que sintieron que seis meses más tarde se casaron. Tres años después llegaría el único hijo de la pareja, Benito. En 2009, sorpresivamente se separaron tras ocho años de matrimonio. A pesar del divorcio, los artistas supieron mantenerse unidos y compartir grandes momentos juntos como una familia que son. En su momento, Julieta Ortega declaró, nos llevamos bien porque no queremos volver, por eso nos llevamos bien. Por su parte, el músico explicó cómo fue y es el vínculo de ambos, nos juntamos, enamoramos y armamos una familia bastante rápido, sin dudarlo. Estuvimos varios años juntos, de verdad que no lo veo como un fracaso, es la relación más exitosa de mi vida, aseguró Iván Noble. Tanto la actriz como el rockero siempre priorizaron el bienestar de su hijo, quien actualmente tiene 17 años y ya es todo un señor. A pesar de pertenecer al clan Ortega, Benito mantiene el bajo perfil y apenas se muestra en las redes sociales. Julieta e Iván son los que suelen compartir imágenes del adolescente, hay un tipo que dice que es mi hijito, escribió Noble su Instagram y mostró no solo el gran parecido físico que tiene el joven con él, sino también lo grande que está. Benito, quien ya empezó a hacerse sus primeros tatuajes, es hincha de Boca Juniors como su papá y han sido vistos en la cancha en varias oportunidades. Por su parte, con Julieta comparte el hobby de viajar, de hecho, ahora se encuentra en Nueva York junto con la intérprete. La actriz protagoniza todas las noches en Mar del Plata la obra Perdidamente junto a Ana María Piquio, quien es su madrina, y un gran elenco. La comedia, que es dirigida por José María Muscari, tiene como objetivo lograr hacer reflexionar sobre el Alzheimer. Julieta Ortega brinda una entrevista y contó la hermosa experiencia que significa para ella actuar junto a una eminencia como es la Piquio, hacer temporada con Ana María es como tener a mi mamá arriba del escenario. No habíamos trabajado nunca juntas, una vez hicimos un piloto y en otra ocasión, cuando hice mi primer protagónico en cine la llamaron para que participe de una escena, pero ni nos cruzamos. Tenemos una relación familiar indefinible, afirmó la exmujer de Iván Noble. ¡Gracias!